¡Vita del medio, chico! ¡Es hora de luchar! ¿Eso es lo mejor que sabéis hacer? ¿Y tú qué miras? Chris, escucha, todo esto es por ti, amigo. ¿No es genial tener a la gente a tu lado dándote apoyo, Morán? ¡Aplástale! Lo sabía, Radice. Corre, larguémonos antes de que alguien note el parecido familiar. ¿Qué es lo que todos los animales del zoo adoran cuando están tristes? ¡Una la peluda! ¡Así es! Un juego de luces con música disco. ¡Todos a bailar! Glavis, realmente es médicamente posible morir de vergüenza. ¡Mapito bastardo, te mataré! Glavis, es nuestra oportunidad, larguémonos ahora que está distraído. Voy a partir un enorme bloque de hielo con la cabeza. Esto va a estar bien. Ese hielo era para los refrescos. Por favor, necesito un silencio absoluto. Si no, podría resultar desastroso. Y ahora, si podéis disculparme, me voy a desmayar. ¡O nos hemos perdido! Muy bien, Larry. Para probar que no es el mismo, lo someteré a un riguroso análisis científico, ¿vale? Sí. Muy bien, pues... Para mí queda bastante claro que... Un animal considera este árbol su territorio. ¡Mira allí! ¡Hay unas vallas! ¡Muy bien! Larry, tengo un mal presentimiento acerca de estas vallas. ¿Y si manchan los dientes? ¿Puedo deciros lo que quiero por mi cumpleaños? Si no hay más remedio, ¿cuándo es? Fue ayer. Habrá más suerte el año que viene. Chris, no te dejes engañar por un anuncio. No puedes comprar un submarino por 19,95. Estás hablando de un equipo de un billón de dólares. Sí, ¿tendré que ganarme el dinero? No, yo solo. Ya sé. Me haré repartidor. Solo hasta que pague el submarino. Veinte años después. ¿Ha llegado ya? Estás sordo, lo tienes delante de ti. Y ya está. ¿Lo ves? He taponado la salida de agua con el periscopio. Bien hecho, Chris. Moriremos aquí. Pero el recibo del agua no será excesivo. Llegados a este punto, quiero anunciaros con carácter oficial, inequívoco, irreversible y también persistente, que me voy de casa. Lo creeré cuando lo vea. Ya está bien, lárgate de aquí. Chico. ¿Quién es usted? Soy Goose, el propietario, ¿recuerdas? ¿Acaso tienes el cerebro de un mosquito? Dios santo, pero ¿qué diablos ha sido eso? Podría ser un monstruo. No me he fijado en sus dientes. Tal vez, tal vez sean afilados y puntiagudos. Es un tipo bastante ricordente. ¿Y si se hubiera comido a algún jovencito? No, 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 no. Ahora podría estar afilando un hacha. ¿Y si es un demente que quiere cortarme en mil pedazos hasta convertirme en tiras de bacon como las que guarda en su congelador infernal? ¿Y si por casualidad he caído en la guarida del mismísimo diablo? No, esa calva que tiene es una calva muy sospechosa, ¿verdad? Sí, lo es. Va a matarme. Sí, va a matarme. No, no, no. Va a matarme. ¡Demonios, socorre! ¡Va usted a comerme! ¿Quieres callarte de una vez, pedazo de imbécil? Es bastante cómoda. Ay, muy bien. Ay, qué bien. Se acabó. Eres un hombre muerto, gusano inmundo. No lo entiende. Había una araña gigante, una araña gigante y peluda en mi alma. Escucha, gallina. Unos cuantos arácnidos no van a hacerte nada. Seguramente yo llevo algunos encima. Apártate de mí, cabrón. Bueno. ¿Qué te he dicho de lo de gritar como una niña? Perdona, gus, pero creo que la leche tiene una pequeña impureza. Bueno, no parece tener heridas abiertas. Seguro que está buena. Ah, eres un exagerado. Casi no se nota el sabor a rata. Mira. 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 Espera un momento. Si no me equivoco, estos rufianes están cocinando carne humana. Oh, no. Un momento. Aquí hay gato encerrado. Lo que veo ante mis ojos es un soborno descarado. O si no es que son amantes. El siguiente instante va a ser uno de los más importantes de mi vida. Tengo que escoger las palabras con mucho cuidado. ¡Me voy a chivar! Muchacho, escucha, también hay tajada para ti. Caballero, jamás en toda mi vida he participado en una acción semejante. Y sepa que no participaré nunca. Ninguna cantidad de dinero podría... ¡Uh, cinco pavos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! Que me quiten las amígdalas. A mí también me han de quitar las amígdalas. Cielo, ¿sabes qué? Ya casi estamos muertos. Te veré en el infierno, nena. ¿Qué se puede saber? ¿Quién es el mamón? Ya sabes, es el repartidor de 50 años. Ah, el calvo. Prepárate para la mejor experiencia de toda tu vida. ¡Ti, ti, 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 ti! ¡No! 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 Me quedo con él. Diablo, se había fregado este suelo en abril. ¡Oh, mira qué contento se ha puesto! Nos ha preparado un pudi. Sí, nunca se sabe lo próximo que hará este bicho. Pues sí que se parece al pudi. Podría vendérselo a Bill Cosby. Gus, corre. Coge una taza. No debemos ofenderlo. Basta de idioteces. Esto no es una máquina de café. Eso es una especie de barba. O peor aún, una especie de yogur despertado. Es el néctar de los dioses. Muérete. Dile que quiero que se muera. Los niños son los únicos que comprenden su peculiar lenguaje. ¡Deja en paz a mi niña! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡A mi pobre rara! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué preciosa casa! ¡Qué increíble! ¡Llévate a este bicho repugnante de aquí! No lo ve, Sharon. Nos está enseñando a amar. ¡Se ha cargado mi sala de estar idiota! ¡Felicidades, Peterson! ¡Has encontrado algo más asqueroso que tú mismo!